el famosísimo youtuber venezolano óscar alejandro ha sido arrestado casi que secuestrado en venezuela miren para acá bueno no sé si ustedes lo conocen es uno de los youtubers más famosos que tenemos un bloguero que viaja por el mundo y que hace unos vídeos súper chévere no vídeos súper entretenido un tipo muy sociable cae bien tiene gancho nación venezuela se fue de venezuela bueno resulta que ahora mismo él estaba de visita en su país natal y ha sido arrestado de acuerdo a los informes preliminares la atención está vinculada y escuchen esto caballero porque mira da miedo está vinculada en acusaciones de actividades relacionadas con el terrorismo edificio iluminado que se encuentra atrás de nosotros es la torre es créditar que como dato curioso ahí están los servidores de todas las tarjetas de crédito y débito de venezuela si le tiran una bomba a ese edificio se cae todo el sistema bancario nacional por estas dos palabras aparentemente lo están tomando como un acto de terrorismo y entonces en el día de hoy ha salido este compañero este señorito a confirmar la causa del arresto es decir hacerlo oficial al entrar al país es detenido ya entra por aquí ya mintió ya entra por aquí mintió porque es que óscar alejandro estaba dentro del país y aquí está mintiendo ya a él lo arrestan porque se va a trasladar hacia otro estado de venezuela de hecho iba a visitar según él el salto del ángel ustedes saben que es la cascada más grande y es un lugar precioso una de las bellezas de las maravillas que tiene venezuela y cuando iban a tomar el avión para dirigirse a ese sitio es que a él lo arrestó ha sido interrogado se le han respetado todos sus derechos nadie puede inventar acá que fue una detención arbitraria será puesto hoy mismo a las órdenes del tribunal correspondiente y lo que te puedo anunciar bueno es que el ministerio público en base a todo lo que ha recabado va a solicitarle al tribunal que esta persona esté atenta a los llamados del ministerio público del propio tribunal en base a a una investigación en curso pero va a obtener su libertad esto yo no sé cómo le llamarán esto en venezuela pero esto lo conozco al menos en el sistema penal de cuba esto es como una medida cautelar eso es te voy a llevar a juicio vas a tener una presencia en una sala penal vas a estar libre pero no puedes salir del país es como que estás preso no sé en venezuela como llamarán a esto pero en cuba esto es una medida cautelar cuáles serían los delitos en este caso bueno mira tú mismo como venezolano y periodista puede describirlo en un segundo no es un delito presentar la imagen de un edificio público o privado sea cual fuese cuyo cuya entidad final es prestarle un servicio público sin distinción al venezolano y a la venezolana llamando o insinuando que habría que volarlo con una bomba por dios un comentario que esta gente lo están sacando de contexto gracias a dios y gracias a bueno a todos muchas personas que se han hecho eco esta noticia ya el estadio está en su casa con su mamá él hizo un vídeo para no tener que estar dando tantas entrevistas subió un vídeo a su canal vamos a escucharlo como me parece que está súper interesante hola buenas tardes han pasado aproximadamente cuatro horas desde que fui excarcelado porque me imagino que si viste la noticia estuve aproximadamente 32 horas preso acá en venezuela en este momento me encuentro en el apartamento de mi mamá acá en valencia la ciudad donde nací me parece oportuno y responsable de mi parte primero que todo aparecer públicamente para contarte que estoy bien que estoy libre y bueno un poco para para que sepas un poco qué fue lo que pasó si te das cuenta aquí te está hablando con un nudo en la ganta no es no es el oscar normal alguno está adaptado a ver yo no soy gran seguidor de pero sí he visto mucho de sus vídeos y este no es su estado de ánimo normal él ahí si lo notan está hablando con un nudo y yo sé lo que es la verdad el día de ayer domingo a las 5 de la mañana llegamos mi mamá mi hermanito y yo a las instalaciones del aeropuerto nacional simón bolívar que queda en maiquetía porque íbamos camino a canaima resulta ser que mi hermano arnaldo cumplió la cumplió años el día de ayer 31 de marzo mi mamá cumple años el próximo sábado 6 de abril y bueno me pareció una muy bonita oportunidad ya que estoy acá en venezuela pues armar un viaje para canaima tomando en cuenta que ninguno de los tres conocemos el salto ángel ni ese hermoso parque nacional de nuestro país además que como te puedes imaginar iba a aprovechar la ocasión para grabar un vídeo para nuestro canal de youtube el vuelo era las seis y media teníamos que estar una hora y media hora una hora y media antes y cuando los tres presentamos nuestras cédulas de identidad la muchacha nos dice oscar tengo un problema para hacerte el check-in a ti tu hermano y tu mamá están bien dame un segundo mientras ya vengo porque dejo déjame buscar un poco más información yo sí noté la cara de la muchacha un poco rara pero pues para mí era un procedimiento de rutina a lo mejor no estaba algo bien el sistema del boleto o qué sé yo como cinco minutos después aparece otra señora quien se identifica como comisaria del 6 cpc y vengo a informarte que también tienes un auto de detención se me muestra un papel del 6 cpc donde dice solicitud de aprehensión contra mí contra mi nombre me dice bueno te informo en este momento que no puedes abordar el vuelo porque te tenemos que presentar ante un tribunal tú estás informado que está siendo solicitado por las autoridades te podrás imaginar que no en ningún momento a mí se me informó de ninguna manera y por ninguna vía que yo tenía una solicitud para presentarme ante las autoridades de este país me dice que estoy siendo solicitado por un tribunal con competencia de terrorismo y actos de odio cuando escuché eso me asusté muchísimo yo le digo pero cómo hacer eso yo voy a abordar un vuelo en este momento estoy aquí con mi familia y la funcionaria me dice mira vas detenido porque te tengo que presentar ante la justicia fuimos hasta una oficina de la interpol que queda en la parte internacional del aeropuerto y me acompañan en ese momento mi mamá y mi hermano y estábamos los tres juntos la señorita cuando yo obviamente le pregunto por qué por qué me están deteniendo que ya en ese momento no me da ninguna respuesta me dice no sé qué es lo que está pasando solamente estoy cumpliendo mi deber como funcionaria del estado en ese momento pues obviamente me dio una crisis de nervios horrible me pasaron para un cuartico como con una celda bueno que no una celda pero si era como una reja lo más parecido a una pequeñita cárcel allí que la funcionaria dentro de todo me trató con mucho respeto me permitió la compañía de mi mamá hasta el momento que llegaron otros dos funcionarios del cdc aproximadamente dos horas después en ese momento me retiran todas mis cosas y lo único que se me permite tener es mis medicinas porque tengo pues unas medicinas para el colesterol unas medicinas para controlar una de diabetes que tengo diagnosticada mi mamá sugirió que me quedara con unas pastillas para los nervios que fueron importantes y extremadamente necesarias para ese momento el oficial me dice no se preocupe quédese con sus pastillas pero las tengo que tener yo no te puedes quedar con nada en ese momento me esposan y así salir del aeropuerto internacional de maiketía rumbo a caracas me llevan a una oficina del cdc en la avenida urdaneta que tengo entendido como que es la principal del cuerpo de investigaciones acá en el país y me llevan a un pequeño cuartico con una silla los mismos dos funcionarios que me fueron a buscar a maiketía yo les pregunté por qué estoy detenido me dice hasta este momento no lo sabemos tampoco nosotros simplemente estamos siguiendo el debido proceso en ese cuartico estuve varias horas preso esposado momentos más tarde no puedo decir cuántas horas puedo calcular que 3 me sacaron me dicen oscar te tenemos que llevar para todos los procedimientos de rutina cuando alguien se pone peso entonces me llevaron me sacaron de esa sede del cdc fui esposado todo el tiempo en un carrito primero una sede médica donde me hicieron una prueba de kobe y luego me llevaron a otra sede del cdc que queda en maripérez cerca del teleférico ahí me tomaron mis huellas digitales y me tomaron esa popular foto que tiene un número cuando tú estás detenido por delante por los dos lados me regresan a la sede del cdcpc de maripérez y es allí donde conozco a un oficial de alta importancia me dice que era como el jefe de todo el área de terrorismo del cuerpo policial me pregunta muchacho porque estás aquí yo señor oficial si no lo sabe usted dígame porque yo soy el que menos tiene la información de por qué estoy siendo detenido entonces me dice no bueno es que tardé un poco llegar a la oficina esto me vuelan modus operandi de la contrainteligencia cubana dígame si esto no le resulta conocido a ustedes caballero porque antes de venir también me cercioré de llamar a mis supervisores para ver por qué estabas acá y la respuesta es que nadie o ninguno de mis supervisores ni jefes sabes saben por qué estás aquí me dice el oficial tengo entendido que eres creador de contenido para las redes sociales y que tienes un canal de youtube se me identificó sí señor soy oscar alejandro tengo muchos seguidores en plataformas en mis redes y mañana te vamos a presentar ante la justicia ante el tribunal que no sé si ustedes lo habrán notado todavía creo que está en shock fíjate lo desconcentrado que está se le descargó el micrófono con que él usualmente graba y cuida mucho sus vídeos cuida mucho su lo que es el audio de sus vídeos vienen ahora cómo cambió el audio no es un señalamiento que estoy haciendo pero es para que te des cuenta lo afectado que él está mañana te vamos a presentar ante la justicia y mientras en todo momento te vas a quedar aquí en la sede del 6 etcétera ver mi duda me si me dijo lo que aprovechó la confianza me dice esto es bien raro porque nadie nadie sabe por qué estás acá y cuando dice nadie puedo entender que se refiere a los superiores a los jefes del comisario el resto de la tarde del día de ayer domingo estuve en un cuarto esposado no sé desde qué punto de vista otro oficial me dice agradece que no te tenemos en peores condiciones pudiera ser peor dime si no te suena el chantaje es la misma escuela terrorista de la habana sé perfectamente a lo que se quiso referir me dijo que ella bueno que mi familia obviamente ya estaba al tanto de dónde estaba que ellos ellos eran los responsables de traerme comida y agua realmente no pude conciliar el sueño de manera natural y le tuve que pedir al oficial que me permitiera otra de las pastillas de nervios porque de verdad que estaba realmente muy nervioso muerto de la ansiedad sin ningún tipo de información quiero contar que nunca había estado preso en mi vida nunca había tenido una esposa nunca había sido puesto preso ni detenido de ninguna manera y la sensación de estar prácticamente inmóvil es lo peor que le puede pasar a un ser humano bueno ahora mismo ya sabe lo que puede sentir un preso político ahora mismo yo creo que ella vivió en carne propia lo que puede ser el maltrato de una dictadura hacia alguien que piensa diferente ahora mismo el sentido en carne propia lo que lo que sufren a diario los presos políticos o que no se lo deseo sabe esto no se lo desea nadie de hecho estoy súper identificado y con lo que le ha sucedido la verdad que me ha afectado en teoría me trataron bien recibir buenas atenciones mientras estuve allí puedes estar esposado es una sensación que no la puedo describir cuando se hizo de noche me cambiaron de posición y me ataron con unas esposas a una silla de metal que estaba como fijada en el suelo y o sea porque las cosas tenían aquí se me cambiaron de posición y me exposaron a la parte de abajo de una de las patas de metal que estaban en esa salida como para que pudiera dormir dormir bien a las 7 de la mañana encender las luces de la sala y aparece otra vez el mismo oficial entonces me dice oscar ya sabemos por qué estás detenido y me muestra un fragmento de un vídeo que grabé en mi canal de youtube el año pasado donde básicamente el vídeo se llama así es caracas de noche fuimos a recorrer toda la capital con otro colega youtuber pero en una parte considero que se sacó de contexto un comentario justamente cuando llegamos a la zona de chacadito de detrás del centro comercial chacadito se ve la torre que dedicada es allí donde emitió un comentario que si en este momento tengo que pedir disculpas por haberlo dicho disculpas considero que fue completamente sacado de contexto porque está basado en ese comentario fue la solicitud de aprehensión porque hice un comentario teóricamente terrorista porque teóricamente alteró el orden público porque trató de alterar el orden público en venezuela lo único que puedo decir es que nada más dista de la realidad porque si realmente ese fuese un comentario hecho con intención alevosía y con ganas de perturbar la paz en mi país todo dista más de la realidad porque si fuese hecho con la intención del asunto y hubiese provocado las consecuencias que supuestamente me digan que pudo ocasionar iban a alterar no solamente la paz sino la vida de toda mi familia e inclusive a mí mismo que tengo cuentas bancarias en mi país y yo sería incapaz de atentar contra mi patria de atentar contra mi gente de atentar contra mis conciudadanos y con la gente que tanto amo así que lamento muchísimo a este hombre lo han quebrado pero lo han quebrado vaya le han hecho vivir le han hecho vivir unas horas de terror la verdad hay que verlo para no reconocerlo estas son las cosas que hacen las dictaduras y todo lo que dije el día de ayer lo reafirmo por esto es que no se viaja a las dictaduras esto es lo que logran esos regímenes con las personas y esto es una buena persona que para nada quiere hacerle ningún daño a su país obvio que están utilizando esto como pretexto ayer cuando yo hice la reacción que había este vídeo yo pensaba que era un vídeo de hace unos meses ahora me doy cuenta que es un vídeo de hace un año este vídeo ellos lo vieron hace un año esa no es la razón por lo que él está pasando por esta mala situación eso te lo garantizo y ahora si ayer lo dije de alguna manera pues hoy es una sospecha que yo tengo me lo confirma pero muchísimo más todavía teniendo en cuenta que es un vídeo de hace un año si realmente hubieran tomado esas palabras de él como una amenaza como una instigación a delinquir al terrorismo como dicen ellos lo hubieran lo hubieran arrestado hace un año y no ahora que se basaron en eso para emitirme la orden de aprehensión sin embargo ese mismo funcionario cuando me muestra el vídeo me dice yo que trabajo acá en la división de terrorismo de este cuerpo de investigaciones no considero que tu declaración debe ser tomada como terrorismo hay otras cosas que sí mucho más graves pero a mí tu comentario hasta me da risa pero claro que da risa es que los terroristas son ellos es que los terroristas son ellos sólo te puedo decir que te quedes tranquilo aunque no es mi competencia porque tú debes ir a un tribunal para que sea el mismo cuerpo judicial quien te dé las razones por las cuales está siendo solicitado ante la justicia yo que trabajo en esto esto no son declaraciones de un terrorista el mismo libreto de la habana en cuba este llevan a un proceso penal y el proceso penal el abogado te dice esto mismo esto que tú estás haciendo no es un delito esto que tú estás haciendo no es una violación el abogado te lo dice pero aún así no te puede defender porque ya todo está planificado en un sistema donde no hay separación de poderes donde todo lo controla un solo partido es que es lo mismo lo mismo lo mismo no hay garantía de nada no hay garantía de nada en este tipo de países es que la gente tiene que entender esto la verdad y yo creo que tengo frente a mí a una persona inocente y de ninguna manera creo que atentarse contra la paz del país para oscar es que todos sabemos que eres inocente es que todos sabemos que eres inocente y es que mira hay que ser ciego para no darse cuenta que es lo que están haciendo contigo es que ahora mismo toda venezuela debería estar apoyándote y es que ahora mismo todos los youtubers todos los influencers instagramers deberían estar haciendo esta denuncia en el mundo entero denunciando esta injusticia para que no se repita porque esto es un mal precedente que se está creando están intentando con él hacer un escarmiento y dos enviarle un mensaje si vienes tienes que entrar por la canalita porque no creemos en nadie a él lo están usando ahora mismo y perdón que yo lo diga es en mi manera de verlo como chido expiatorio después voy a decir porque no sé eso es aproximadamente como a las 8 de la mañana del día de hoy lunes no sé por qué en ese momento no te por parte del funcionario con una cara solidaria se me acercaron otros funcionarios también estoy hablando como con el responsable del departamento me dicen los otros compañeros si sales de esta por favor di que te tratamos bien pues sí sí tengo que decirlo dime si no te suena familiar dime si esto no te suena familiar vamos a armar el escándalo te vamos a soltar fíjate pero tienes que decir que te tratamos bien lo han quebrado le han hecho pasar el peor momento de su vida y aún así que no quisiera estar en su piel y aún así tiene que salir en un vídeo diciendo me trataron bien esto es el síndrome de estocolmo realmente esto es lo mismo que hizo juan manuel fangio luego de que los secuestradores sus amigos secuestradores lo dejaron libre es que se repite el mismo guión de estos delincuentes se repite una y otra vez y siempre las víctimas son personas inocentes escogen perfectamente a sus víctimas para que el mensaje llegue me trataron de manera decente mis derechos humanos fueron preservados debo agradecer que cada vez que pedí que me dieran acceso a ir al baño hacer mis necesidades me lo concedieron ellos me dieron agua e inclusive hasta puedo decir que un seguidor del canal creo que ya cuando la noticia se sabía esta mañana se acercó a llevarme un cachito y un refresco y me lo hicieron llegar es que debería haber estado venezuela completa afuera de esa de esa unidad militar debería estar venezuela completa apoyando la verdad así como pienso así como pienso un seguidor yo creo que debería estar venezuela completa así que desde ese punto pues efectivamente tuvo un trato decente después como las nueve de la mañana me trasladaron de ese mismo lugar o sea de la misma sede del 6 cpc a otro piso para hacer unos exámenes forenses porque es parte del requisito para ser presentado ante la justicia me vio un doctor del 6 cpc donde me toman una foto como para corroborar que no tenía golpes con nada raro todo bien y en efecto cuando terminó todo eso me trasladaron a la sede del palacio de justicia que queda en pleno centro de caracas me metieron por la parte de atrás por donde están los calabozos y me llevaron a una sala de juicios y ahí se me permitió la entrada de un abogado mi abogado acá en venezuela donde estaba representado me presentaron ante el tribunal es ahí donde escucho por parte del fiscal que se me imputa en los cargos de terrorismo por lo que dije en ese recorrido hace aproximadamente siete meses atrás en donde el fiscal decía que tenía que ser aprendido por incitar al odio y al terror pues me dio mi palabra lo único que le dije al juez fue que amo profundamente a mi país y que cualquier cosa que yo haya dicho a través de mis redes sociales fue completamente sacada de contexto porque sería incapaz de hacer un llamado a cualquier tipo de acción que afectará a mi gente amada de mi país y que alterará el orden público y que basado en ello y que si me creía tenga la plena seguridad que de ninguna manera quise llamar al terror o a nada a partir de ese momento le di mi palabra a la defensa a mi abogado en el que utilizando sus tecnicismo jurídicos entre otras cosas lo único que dijo fue que ese vídeo salió en agosto del año pasado y que hasta el día de hoy nada de lo que dije o nada de lo que he dicho se pudo comprobar que se tradujo en una acción terrorista y que por ende soy inocente escuchadas las dos partes el juez dictaminó que no habían hechos contundentes para dictaminarme como un terrorista y que pues la acusación carecía de todo facultad o basamiento legal para poder seguir siendo aprendido y el juez ordenó que íbamos o sea que tengo una situación de presentación o de estar pendiente ante las autoridades por cualquier otro llamado pero básicamente dictaminó mi libertad no está todavía bajo en diversas investigaciones eso es una medida cautela él está todavía dos investigaciones los firmé un papel y salí del palacio de justicia de caracas me estaban esperando abajo mis familiares acompañaron mis tíos mis hermanos y mi mamá que estaban pendientes de todo el proceso y pues nos vinimos directo a valencia lógicamente como te podrás imaginar te voy a estar un poco inactivo por las redes porque obviamente han sido las peores 32 horas de mi vida tengo que agradecer a todas las personas que estuvieron preocupadas por mí les quiero agradecer a todos a todos a todos por su cariño por el respeto por su apoyo he recibido todas las oraciones de todos quienes han solidarizado conmigo y como sé que tantas personas estuvieron apoyándome y conmigo que más nacidos son es que mira es que con los dictadores no se puede ser no se puede quedar bien él ha hecho hasta lo imposible fíjate tú yo nunca estaba acuerdo con eso pero bueno su manera de pensar de regresar a un país que es una dictadura de la cual él en algún momento tuvo que escapar se vio tan tan asfixiado como mismo no sucedió nosotros alguna vez en cuba y tuvo que escapar y aún así era de la idea de regresar de promover su país porque ama su país si es alguien que le está le estaba haciendo el trabajo de gratis a esos dictadores y aún así mira el trato que esta gente le da yo sé que ahora a la hora está está en una situación súper complicada yo lo entiendo pero eso es para para todos los que están desde afuera con los dictadores no se juega con los dictadores no se negocia los países en dictadura no se visitan porque es que pueden pasar estas cosas no tienes garantía en un país con una dictadura como estas no tienes ningún tipo de garantía es la realidad o quiero pedirle gracias a todos a todos a todos a todos estoy bien estoy con salud estoy completo si se me ratificó que dentro de todos estoy bien o sea que puedo continuar en el país los días que sean necesarios y por cierto que puedo seguir desarrollando mi vida en venezuela normalmente quiero permitirme contarte que la actividad que tengo programada para este próximo sábado 6 de abril a las 9 de la mañana acá en el hotel de valencia donde daré una masterclass para enseñarte a cómo ganar dinero a través de las redes sociales mira esta es la cara de óscar esto que usted es un buen aquí este es óscar alejandro este es óscar alejandro mira en 24 horas lo que han logrado esos delincuentes mira la diferencia mira la diferencia es que lo han quebrado ahora mismo no sabría decirle si esta medida cautelar le impide salir de venezuela esa parte la verdad no me quedó muy clara de todo ojalá salga de ahí no quiero ni comentar algo que de alguna manera le pueda causar daño la verdad es lo menos que quisiera quería compartir este vídeo con ustedes para darle mi opinión me parece que esto es un pretexto digamos que es una sospecha una teoría que yo tengo esto es una especie de represalia que están tomando con él a raíz de los vídeos que él hizo en nicaragua él estuvo en nicaragua digamos que él hizo algo parecido a lo que hizo capricornio firmó no publicó nada y una vez que ha salido de nicaragua es decir mientras estuvo en nicaragua hizo vídeo muy bonito muy espectaculares y una vez que salió de nicaragua si hace algunos vídeos contando la realidad de nicaragua diciendo que nicaragua era una dictadura denunciando la realidad que se vive y reconociendo él mismo que luego de esos vídeos él no iba a poder regresar a nicaragua porque sabía que eso le podía traer problemas lo que nunca tuvo en cuenta es que de nicaragua venezuela y la habana es un triángulo mafioso y me parece de alguna manera que esto es una represalia entre otras cosas que están tomando con él por los vídeos de nicaragua yo creo que esto es un pretexto sal les dio el pretexto necesario para usarlo a él como chivo expiatorio y si ustedes se fijan cómo trabaja la contrainteligencia de cuba ahora en venezuela también están empezando a atacar a los influencers a las personas que tienen redes sociales exactamente lo mismo que está haciendo el comité central en cuba donde está acusando de terrorista a la mayoría de los influencers que viven acá en eeuu entonces si te das cuenta es la misma estrategia es el mismo modo operandi no dudes tú que las orientaciones hayan venido exactamente desde la habana desde allí tú sabes de las oficinas del comité central se toman muchas de las decisiones que se llevan a cabo en la dictadura de nicolás maduro entonces me parece que por ahí viene la cosa es como un aviso a todos los influencers sobre todo ahora con lo cerca que están de la de las elecciones en venezuela es ven aquí y no hables de nada es como lo que hiciste en nicaragua aquí no lo puedes hacer él lo tenía claro pero lo que no tenía claro era que de alguna manera pudieran haber tomado esta represalia y yo creo que lo del vídeo es un pretexto porque es que un vídeo de hace un año después de eso él ha regresado varias veces a venezuela tiene cuentas bancarias en venezuela es decir todavía a pesar de que es una dictadura todavía confía de alguna manera en ese sistema ojalá pueda salir de ahí desde que se lo deseo de todo corazón no quisiera equivocarme pero yo no creo que él tenga deseos de regresar nuevamente a venezuela y creo que ahora mismo con esto pues de alguna manera están ahuyentando a todos los youtubers digamos a todos los creadores de contenido o sea si vas a crear contenido ya sabes el tipo de contenido que tienes que crear yo creo que ahora mismo todos pero todos deberíamos aprovechar esto una para solidarizando con él porque es que es lo que habla a lo que siempre hemos venido hablando señores es la empatía hoy le está sucediendo a él hoy él lo está viviendo en carne propia tal vez mañana cuando le suceda algo esto alguna persona el día mira están haciendo lo mismo que me hicieron a mí ya él lo conoce ya sabe lo que se siente ya sabe el dolor que provoca y ya sabe lo maquiavélica que pueden ser este tipo de sistema yo creo que todo lo deberíamos denunciar en todo sitio pasarse por allí por por la página de él él estuvo haciendo una publicación que creo que la tengo por acá pásense por ahí es en un comentario de un buen comentario de apoyo que es lo menos que podemos hacer porque mira esto empezó así y ahora mismo no se sabe cómo puede terminar es una muestra más y lo digo y lo repito que mira no viajes a un país donde hay una dictadura creo que ya en el día de ayer me estuvieron diciendo al mismo capricornio le dijeron no vayas a venezuela porque en venezuela pueden tomar algún tipo de represalia contigo porque esa gente tú sabes que son mafiosos son un grupo entre ellos y del escapaste de nicaragua pero tal vez cuando vayas a la habana ahí tomen la represalia contigo desde días mira este fue el que viene me formó la cabeza y me viró el país revés me parece que realmente lo que están haciendo con este muchacho es una injusticia quieren darle un escarmiento es que el vídeo ese que él hizo hablando de nicaragua me imagino que la familia ortega lo tomó como una burla la familia ortega vio eso y lo tomó como una burla estoy seguro que levantaron el teléfono y lo púscale algo pero aráñalo no dudo que le haya pedido deportamelo para nicaragua fíjate no dudo que le haya pedido eso porque esta gente te puede esperar lo peor vamos a ver cómo se decide cómo se desenvuelve esta situación ahora espero que es de poquito a poco no recupere la confianza lo que no me queda claro es si puede salir o no puede salir de venezuela es la parte que no me queda del todo el todo claro es lo que tiene ahora mismo es como una medida cautelar todavía juicio juicio no creo que se van se lo han hecho tú sabes que siempre viene la primera es como una especie de primera corte como un preámbulo para el juicio me parece fíjense estoy aquí como que estoy especulando un poquitico me parece que es la misma estrategia que están usando en cuba de acusar de terrorismo a los creadores de contenido los venezolanos también están pasando a aplicar la misma técnica para quitarse el cartelito de países que albergan el terrorismo yo creo que después de esto yo creo que oscar la verdad no va a ser la misma persona va a haber un oscar antes de esto y un oscar alejandro después de esto yo creo que esto le va a dejar una gran enseñanza yo creo que lo va a fortalecer lo va a ser mejor persona y de empezar a ver estos régimes totalitarios incluyendo el de su propio país fíjate tú desde otro obvio que él está bajo presión ahora mismo hasta que él no salga de allí hasta que no se sienta seguro pues no va a volver a ser el mismo oscar que uno está acostumbrado a ver en sus vídeos va a intentar hacer dar lo mejor pero no va a ser el mismo hasta que no se sienta seguro porque es que ya es que le han abierto un expediente policial eso que le han hecho de la foto es que ya le han abierto un expediente policial como para chantajearte cada vez que te dé la gana y bueno no se dan cuenta que de alguna manera aunque a estos dictadores no les importa nada eso de alguna manera lo que están es ahuyentando turismo ahuyentando creadores de contenidos que al final lo que hacen es venderte tu país el destino de tu país está ahuyentando que el deseo de las personas de ir a visitar venezuela porque si eso es con uno de sus hijos ilustres porque oscar es una persona súper famosa es un hijo ilustre de los venezolanos era para que le dieran la espada esa de simón bolívar y mira cómo tratan a uno de sus hijos que vas a esperar para ti a venezuela yo no voy ni loco pero ni loco por lógica y